Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, a la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, a la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, a la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, a la luna. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una boca mueve de ser la sequía. Y para qué llorar, para qué, si duele la pena, se olvida. Y para qué llorar, para qué, si así es la vida, hay que vivirla. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, a la luna. ¡Arriba! ¡Oye! Voy a vivir el momento para entender el destino. Voy a escuchar en silencio, para encontrar el camino. Y para qué llorar, para qué, si duele la pena, se olvida. Y para qué, sufrir, para qué, si así es la vida, hay que vivirla. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, a la luna. Voy a reír, voy a reír, a la luna. ¡Mi gente! Voy a reír, voy a bailar, pa' que llorar, pa' que sufrir. Empieza a soñar y a reír, voy a reír, voy a bailar. Siente, baila y goza, que la vida es una zona. Voy a reír, voy a bailar. Y me sigue siempre para mí. ¡No mire el pantera! ¡La vida! ¡La vida es sola! ¡El sol! ¡Vamos! 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, a la luna. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, a la luna.